Bienvenidos importadores en este su canal vamos a hablar sobre comercio internacional importaciones y comercio electrónico comenzamos Hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy quiero platicarles de una pregunta que me hicieron en redes sociales de como importar bocinas bluetooth así que quédate aquí y vamos a ver el video que prepare bueno amigos ya estamos aquí otra vez en la computadora este tipo de bocinas son las que me estaban preguntando por redes sociales aquí las vemos en Alibaba aquí están varios proveedores, varios modelos este tipo de bocinas se caracterizan porque son inalámbricas recargables, aquí tenemos un modelo muy interesante que al parecer trae unas celdas solares para cargarse en realidad no las había visto pero suena muy padre esta propuesta de de bocinas con cargador solar se ve razonable se ve muy bien como les he comentado siempre en mis videos no siempre los precios que ustedes ven aquí en Alibaba son los precios que realmente son por ejemplo aquí este vendedor nos da ya un precio de envío vamos a suponer que vamos a comprar unas 100 entonces aquí nos da como ven aquí ya dice para negociar lo que es el precio de envío ya por las 100 piezas nos dice que son 1500 dólares no siempre es así ya que tu puedes negociar puedes disminuir el precio o puede aumentar el precio si tu lo lo vas a personalizar si vas a utilizar otro tipo de caja otro tipo de empaque tu logotipo por ahí en el producto o puede variar el precio pero bueno solo quería enseñarles que este tipo de bocinas se caracterizan por ser inalámbricas por ser bluetooth y por ser recargables ya no son de casi ya no hay de pilas casi todas son recargables con luz eléctrica salvo esta que veo aquí que era de energía solar pero bueno me habían preguntado en redes sociales que se ocupaban para importar este tipo de de bocinas entonces primero que nada tenemos que buscar la fracción arancelaria de este tipo de bocinas ustedes no se preocupen como importadores en conocer como se buscan las fracciones arancelarias ustedes preocupense por el marketing del producto por ver a quien se lo venden por ver como lo distribuyen con ver donde lo donde lo van a vender si lo van a vender si van a tener distribuidores si van a vender localmente si le van a surtir otras tiendas si lo van a vender en plataformas digitales etcétera 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 ya dejen a otras personas de clasificación yo solo hago esta demostración para que sepan que se ocupa porque me han consultado muchas personas que ya tienen la mercancía en camino que ya tienen este ya tienen las bocinas en camino ya tienen la mercancía pero están admitiendo las normas que deben de seguir o ni siquiera están dados de alta en el parón de importadores entonces si es importante que sepan que que se ocupan y que se asesoren bien pero bueno aquí estamos para clasificarla recuerden que la clasificación es la base de criterio pero en algunos artículos si nada más cabe ahí la clasificación entonces vamos a buscarla aquí tenemos una fracción arancelaria que es para bocinas entonces nos está diciendo que estas tienen un 16% de IVA y tienen un 15% de arancel para el resto del territorio para la frontera hay que revisar la nota de la frontera y tiene 16% de IVA entonces en cuanto a las restricciones que hay aquí vemos el apartado que dice norma 208 entonces hay que cumplir esta norma esta norma la podemos ver acá en el diario oficial a ver miren acá la podemos poner en el diario oficial y aquí nos da toda la norma ya nosotros nos encargamos de leer toda esta norma donde nos dice que se ocupa para esta importación ya que acá en la fracción arancelaria nos va a decir que los equipos de radiocomunicaciones por espectro disperso que operan las bandas de frecuencia aquí de las bandas de frecuencia pero muy importante también nos dice que el bluetooth entonces como yo les dije de un principio este tipo de artículos se caracterizan por dos cosas que se alimentan con la eje eléctrica esto ya lo descubrimos aquí en nuestra fracción arancelaria de máquinas y aparatos material eléctrico y sus partes entonces así encontramos nosotros la fracción arancelaria pero también se caracterizan porque contienen bluetooth entonces la norma acá está como bien dice aquí bluetooth entonces ocupa una certificación entonces ¿por qué ocupa esto? porque se tiene que garantizar que este artículo no dañe la salud el dispositivo que trae bluetooth que no dañe la salud ya sea una una bocina ya sea un reloj ya sea un teléfono celular cualquier artículo unos audífonos que contengan bluetooth van a requerir una norma entonces hay que dirigirse aquí están a ver déjame buscar dónde está aquí la norma dice con quién dirigirse a ver mira aquí dice ANSE que es la asociación de normalización y certificación entonces ustedes tienen que ir con ellos para que les vendan las normas entonces van aquí y también con normalización y certificación electrónica que es NICE entonces ustedes se tienen que acercar con ellos y pedir la norma la norma va por modelo va por por marca de producto y por tipo de producto es personal cada quien tiene que comprar su norma de acuerdo a su producto que va a importar entonces te tienes que acercar con ellos y decirles oye quiero importar este tipo de bocinas entonces te van a decir qué requisitos ocupas para importarla te van a pedir a lo mejor un diagrama del producto a lo mejor especificaciones del producto la ficha técnica fotos es lo mínimo que te pueden pedir y ya ellos te van a dar seguimiento a la certificación de tu producto bueno y espero que les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes y como siempre les recuerdo primero antes de importar primero hay que verificar qué se requiere para importar ese artículo saludos a todos emprendedores y lejos de la del